Gente, estoy con unas chicas guapas y talentosas, está Juliana, Máquis, Olga, Cami. ¡Wow! ¡Wow! ¡Otra vez con nosotros! ¿Cómo están? Felices. Están diciendo muchas cosas de ustedes, ¿eh? Bastantes, y menos mal que sacamos una canción súper adecuada para eso. A ver, cuéntenme de este nuevo sencillo que les ha ido increíble. En un mes, más de 15 millones de reproducciones. Es una locura con Lalo Ebrard. Es increíble, la verdad es que no nos esperábamos tanto impacto, tanto de todo con esta canción. Nos ha tomado muchísimo por sorpresa, pero pues también era un poco un riesgo porque es como la primera colaboración así súper urbana, como de música formalmente urbana que nosotras estamos haciendo. Y obviamente pues teníamos mucha curiosidad de que iba a opinar el público y parece que les está encantando, porque aún así pues sigue sonando mucho como aventino y suena súper fresco y suena súper sabroso nosotras como buenas latinas haciendo este tipo de música. Entonces yo creo que ha sido increíble, la verdad, no nos esperábamos nada de esto. Y además han fluido súper bien, ¿no? O sea, el video las vemos súper guapas, muy sexys, unas meseras ahí. Maquis que protagonizan más la historia. Sí, la verdad grabar este video fue súper divertido, era algo que ya llevamos mucho tiempo queriendo hacerlo porque amamos las baladas, nos encanta hacer baladas, pero también ya queríamos hacer como una canción que fuera diferente a todo, que pudiéramos bailar, digamos en Baby si tuvimos la oportunidad de bailar, pero en esta sí se siente como ves más como de rumba para salir de fiesta esta canción. Y en el video se ve, o sea, en el video se ve que estábamos bailando todo el tiempo, fue como un video caracterizado como una telenovela, pero medio con ambiente de Cuba, y fue increíble y llevamos mucho tiempo soñando hacerlo y pues lo logramos. Además, esta canción, ustedes se caracterizan por componer sus propios temas, sus propios singles, pero esta la escucharon y les encantó y dijeron, mejor no metemos las manos, ¿verdad? Muy informados. Ya la canción estaba hecha, de hecho Yera nos mandó la canción como, ay, miren, me imagino ustedes cantándola y fue como, sí, pero contigo y con Lalo, tienen que venir, nos encantó la canción, ellos le dieron todo el flow del mundo, nos encantó trabajar con ellos y salió esta obra de arte musical que nos encanta y es una de nuestras canciones favoritas hasta el momento. Sé que tienen ya canciones ahí en espera y van a estar estrenando, pero Los Ventinos, ¿qué es lo que van a poder ver en este segundo álbum de ustedes, Carmen? Uy, un poco de todo, la verdad es que el año pasado nos tomamos la libertad de explorar muchísimo con nuestras voces componiendo y nos quedó gustando, la verdad es que tenemos un poco de todo, la siguiente canción que viene, no se la esperan, de verdad es un ritmo muy diferente a lo que hemos hecho y es una colaboración con Rombay, así que los vamos a poner a bailar, también vienen más baladas, vienen muchas cosas muy diferentes, así que tienen que estar muy conectados porque no se pueden perder ninguno de los detalles porque están increíbles. La verdad es que pareciera que han tenido como una carrera de ensueño porque de haber justo lanzado este proyecto que era de uno de sus amigos, ¿no?, de princesas y decir, a ver, vamos a juntarnos y de pronto ya hacemos un sencillo en forma y nos movemos y saltamos y nos conocen en Latinoamérica, pues dice cualquiera, ¡wow!, les ha ido increíble! Pero, ¿qué tanto han tenido también que luchar por sus sueños? Pues sí, tal como dices, es una vida de ensueño, o sea, yo creo que ninguna de nosotras soñábamos con estar donde estamos ahorita porque ninguna, sí, exacto, o sea, como que ninguna alcanzaba a visualizar que fuera posible, o sea, entonces, pero sí ha sido una locura, pero obvio cada cosa buena trae sus sacrificios, por así decirlo, obvio esta vida no es una vida pues solo de color rosa y todo perfecto, hay muchas cosas detrás como sacrificios de no estar con tu familia, dejar la universidad, muchas cosas que igual uno las hace sabiendo que vienen cosas muy buenas también y no es como, no, mi familia, por favor, no, o sea, uno dice como listo, pero ellos, pero ellos nos apoyan muchísimo y eso es lo bueno. Eso es lo bueno y además, ¿qué han generado una familia, no?, a pesar de que mucha gente dicen, no, mujeres juntas ni difuntas, hay que pasar de moda, sí, no, eso, eso no es, de hecho deberían hacer como un zoom en todas nuestras caras volteando los ojos como, ah, pero mucha gente tiene esa creencia, ¿no?, que porque se la pasan criticando, que porque, incluso dicen, las mujeres se visten para la otra mujer, en lugar de, para el hombre. Ya me he visto, ya me he visto para mí misma. Bueno, y tú para tu novio, sigues con el novio, con el que era... No, 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 no. Es muy informada hasta ahí. Para que veas que, le andan diciendo, no me ha llegado tan preseason, ya, 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 ya. Por que sé que Mackie y por ahí se peleó con el novio que tenía, por que era parte del equipo de trabajo. Ah, no, hay gente, sí, no, después de, después de ese otro chico y no funcionó con ese, ¿Qué tan enamoradas son ustedes? Pues, enamoradizas, porque enamoradas, acá Juli y yo tenemos novios, estamos enamoradas, pero enamoradizas, Cami es muy enamoradiza No, en este momento, no, gracias No estás enamorada, pero eres enamoradiza, o sea, no necesariamente de hombres, de pareja, sino que se enamorada de muchas cosas Sí, ella se ha pasado El amor no es prioridad, es prioridad la carrera Y han hecho muchas cosas, han logrado cantar el himno, han ido a la Casa Blanca, que Juliana creo que tuvo un problema en el baño ¿Qué más te has hecho? ¿Pero qué te pasó en ese baño de la Casa Blanca? Nada, 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 fue una bobada, de verdad Solo, literal, solo entra al baño y ya ¿Qué es lo que más las ha emocionado, aparte de estos dos eventos, que han sido muy importantes en sus carreras? Por ejemplo, ¿qué les ha avisado la piel y que recuerdan? Yo tengo uno La primera vez que nos ganamos un premio fue increíble, porque además, por alguna razón me teníamos una idea que estábamos noquinadas Nos dijeron como, oigan, hoy tenemos que grabar todo el día para hacer un vlog y todas como, ah, bueno, nunca de nosotros yo creo que nos estábamos ganando un premio Se tienen que sentar en primera fila porque es importante que la emisora las vea presentes O sea, todo era lo más importante Sí, y todas como, ah, listo Una se la volvió y de la nada, porque además hay unos premios de una emisora que, pues, generalmente es urbana Entonces, nunca creímos que, me equivoqué, tuviera cabida en esos premios, nunca creímos que se fuera nuestro momento Y de la nada empiezan a decir como, bueno, la balada del año va para cinco chicas y todas Uy, ¿qué otras cinco chicas hay? Todas, wow, nuevas Todas, colombianas Y además, colombianas Pero, ¿y dónde se cae el 20? Brutas, o sea, de verdad Brutas No entendíamos nada de lo que estaba pasando Y cuando dijeron 20, no todas ¿Y qué hicieron eso? Saltaron, lloraron Nos quedamos en plan Vayan a recibir Y todas ¿Qué? Hasta que por fin subimos, lloramos, ninguna podía ni hablar Natalia se cayó al escenario No, todavía no Después, nos salieron con que ya traer al que cerraba el evento, pero se atrasó el evento No, se le atrasó, exacto, sí Entonces, nos tocó a nosotras cerrar el evento, demasiado emocionante Y al final salieron con un disco de oro, sorpresa Todo era como el día más irreal del mundo Y nos estrellamos contra el mundo, literalmente, porque Natalia se cayó del escenario Entonces Si pueden verlo, está en YouTube Métanse y está ahí, cuando cae, ¿no? Sí, ay, me emocioné acordándome de ese día Bueno, son cosas que se van quedando en la memoria, como me imagino Ese primer lunario, ahora que estuvieron en la plaza El público mexicano les ha abierto el corazón impresionante ¿Qué les pueden decir a todos esos fans? Que las siguen, que todo el tiempo están al pendiente de si están dando una entrevista De lo que se ponen, de lo que comen, de lo que hacen Que gracias por estar tan locos Los amamos, o sea Jamás nos hubiéramos podido imaginar que tanta gente estuviera pendiente de nuestras bobadas Estuviera tan pendiente de nuestra música que la disfrutara tanto Es muy surreal, nuestra vida es muy surreal y ahora quiero llorar ¿Siguen sin verlo? Yo creo que cada día, o sea, yo todos los días me despierto y es como Estoy en México Como, wow O sea, yo siento que cada cosa que nos pasa es Es como que mi yo de 15 años nunca se hubiera imaginado que he estado acá Jamás En ese, cuando tenían 15 años que se imaginaban ¿Siempre dijeron vamos a ser cantantes o querían ser otra cosa? Todas queríamos ser cantantes, pero era un sueño que uno veía muy lejano Entonces digamos A uno chiquito le preguntan, ¿qué quiere ser cuando grande? Y es como, ¿cantante, a qué dice astronauta? Básicamente, todas cantábamos, pero no nos imaginábamos que esto se iba a convertir en nuestra vida De hecho, me acuerdo que Mackie y yo en el colegio hablábamos mucho de No, nos vamos a ir a vivir en Nueva York Y vamos a estudiar teatro musical Y vamos a ser felices y cantar por allá Pero la vida siempre da vueltas Y ahorita estamos en esto que es mucho mejor de lo que soñábamos ¿Qué se siente de pronto? El sentir que alguien que no las conoce físicamente Que no las ha visto a los ojos Pueda sentir amor por ustedes Es impresionante Sí, la verdad, no hay nada como eso Es impresionante Como lo genuino que es ese amor Porque no es un amor que dependa de su correspondencia Sino que es gente que realmente te quiere por quien eres Te quiere porque te admira Porque eres una inspiración y eso no tiene ninguna comparación Cuando cantan las canciones Eso creo que es lo que más nos llena Y obviamente es una carrera difícil Una carrera incierta con muchos sacrificios Pero cada vez que nos bajamos del escenario Es como de verdad, todo vale la pena Lo que pase y lo que tenga que pasar Vale la pena por este momento Y por sentirnos como tan Tan correspondidas con nuestro público De verdad es muy lindo Y muy gratificante En un acto de honestidad Si tuvieran que decir Una característica de cada una Que conecta con sus fans ¿Qué es? ¿Cuál sería? Yo creo que la de todas en general Es ser reales O sea, todas somos como somos Y no mostramos nada falso Nada y yo creo que eso es lo que A la gente le hace como Ok, ella es así Y ella es cantante siendo real Y siendo como es Y no necesita estar fingiendo Ni pretendiendo nada Ok, en ese acto de realidad Y ser tan honestas Quiero ponerlas a prueba un poquito Con el confesionario Que hemos preparado para ustedes Ok Es demasiado Tengo miedo A ver, a ver A ver, es Tienen que responder Y dice Mi peor cita amorosa Ay, yo sé Yo sé Mi peor Sí, mi peor cita amorosa Yo tenía 15 años Era una de mis primeras citas Estaba súper emocionada El chico me dijo Vamos a tomarnos un café Yo, ay no Qué romántico Divino Y él me invitó a mí Y estuvimos caminando Un ratico hacia el café Y él me dijo No, es que a mí en mi trabajo Él estaba estudiando en el colegio Pero trabajaba igual A mí en mi trabajo Me dan descuento Al café en el que vamos Entonces No te preocupes Y cuando llegamos Me hizo pagar mi café Y pues Yo no O sea Yo tengo mi plata Yo puedo pagar mis cosas Pero Si él me dice Si él me invita a mí Y él me dice Que le dan descuento ¿Cómo me hace pagar lo mío? Además sin el descuento Exacto Te está haciendo pensar Que eso mereces No, no, no Y además de todo Al día siguiente Como no la pasé Fue la peorcita de la vida No fue solamente eso De repente Llamó a sus amigos Sin decirme Para que se nos unieran Sus amigos eran muy raros Muy, muy raros Yo tenía Yo tenía miedo Entonces le dije A mis amigas Que vivían cerca de ese lugar Como rescatenme No, pues llegaron Mis amigas Haciendo una escándala Como Olga Lucía Vive Serrano ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Tu mamá te está buscando Y no le responde El celular Sal ya de este lugar Y yo Chao Chao Y así Se quedó con las ganas No, yo después Queriendo salir otra vez Conmigo No, amigo Es que ya tenía Otro vale de descuento Para algo más El siguiente Yo también tengo una Yo también tengo una Una vez Salí Salí con alguien Que no conocía mucho Como que no No sabía si me gustaba Si no Pero entonces Yo planeé todo súper bien Como que primero Íbamos y nos tomábamos Algo en el bar de un hotel Y después salía Con mis amigas Y dijiste Si no me parece Ya va Sí Si algo lo invito Si me gusta Pero si no me gusta Pues tengo mi escapatoria Y justo él me preguntó Como oye ¿Y qué planes tienes después? Y yo no voy para este sitio Buenísimo Yo también voy Y yo No, no me gustó nada Pero Le salió el tiro por la culata Como decimos en México No, no, no Fui al baño Y llamé a mis amigas Como Oigan Necesito que hagan un show Como nunca en la vida O sea Necesito que llores Que hagas de todo Yo planeando todo Porque obviamente Tenía que llegar allá Con él Y escaparme A cuidar a mis amigas Pues Era un baño De un hotel Que era Unisex Y cuando salí del baño Me lo encontré Saliendo del baño De al lado Y yo Escucho todo Escucho todo Mi plan Obviamente llegué Y me había como Mi ex Me terminó Nos tocó salir corriendo No, fue un desastre Y obviamente Me lo encontré Diez veces en la noche Como Llora 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 más fuerte Fatal Obviamente no lo volví a ver La siguiente Lo que no recuerdo Haber hecho En una borrachera Y todos los demás Dicen que hice ¿Por qué será? ¿Eres la que más toma? No, no, no Es que fue una borrachera Que tú Ay Yo tengo una Yo tengo una Pero ni siquiera fue Que yo estaba borracha Sino que la gente dice El ¿Qué? ¿Qué? Ya se están pidiendo consulta No, que no me acuerde Yo, o sea Yo insisto Que no pasó Y ellas dicen Que sí Que tú estuviste con este niño Y es como O sea, perdón Estaba 100% sobria Y ustedes en cambio Están diciendo Que sí pasó Y eso Eso me acuerdo Que estaba con un niño ¿Sí pasó qué? Que se dio de sí Que me di besos con un niño Pero en verdad Nunca pasó Una vez Me pasé de tragos Y Yo quería comer comida chatarra Y yo juré Que yo le había dicho A mi ex novio Que yo quería comer Eran novios en esa época Sí Que yo quería comer comida chatarra O sea Yo en mi cabeza Estaba 100% segura Y él no me quiso llevar Y entonces Cuando llegamos a mi casa Yo le dije Si no me haces una quesadilla Lárgate de mi casa Al otro día Yo me levanté Y yo como Buenos días amor ¿Cómo amaneciste? El tipo histérico Porque yo no me acordaba Que lo había echado de mi casa Por no darme comida Y ahí se terminó la relación Y ahí fue el principio del día Desde ese día La segunda Si fuera hombre ¿Qué no le haría a una mujer? Muchas cosas ¡Uh! ¡Uh! ¡Es pega! ¡Es pega! Juliana tiene muchas Toda Ser psicópata Como el ex Como mi ex ¿Era psicópata tu ex? No, no Psicópata es una palabra muy fácil Ah, era sociópata Ok Es muy diferente Psicópata a sociópata Es muy diferente No, hay que ser puntuales ¿Qué te hacía? Bueno No, no quiere recordar Vamos a la otra Tenemos que hablar del ex No, era mi tómalo Yo tengo una Yo tenía un ex novio Que me decía mentiras Y una vez me dijo Como es que Yo lo hago con amor Porque yo te digo Lo que tú quieres oír Y él pensó Que eso era lo más romántico Que me podía decir Y fue como Y ahí terminaron Lárgate O sea, era mi final Como Oye, ya estoy llegando A tu casa Y él más se demoraba Una hora Era como ¿Qué jamás le haría A una mujer Obligarla a nada? A nada Pero a nada El respeto Ante todo ¿No? Además en este tiempo Que las mujeres Por favor Se lo merecen Gracias Bueno, sí Pero Diego Siempre se lo merecen Ahora en este tiempo No Pero ahora que Se están haciendo Tantos movimientos A favor Sí, sí, sí Gracias Por mencionar Lo otro Mi mejor imitación Es Imita a nadie Juliana Juliana Imita muy bien La risa de Makis ¿Sí? Sí Es que Es una risa Un poco explosiva Pero Juliana La imita muy bien A ver Lo que pasa es que Tenemos que hacer reír a Makis Para tener referente No Ríete tú Y cuando tú te reír Sí, exacto Es que es verdad Ayer me reí tanto Que casi me quedo sin voz Bueno, pero tú imitas A Wendy Zul ¿Ah, sí? Juliana ¿No? También, sí, sí Y a todas las reinas de belleza Y a todas las reinas de belleza A ver, regálanos una imitación Algo, algo A ver No, alguna reina ¿Qué te pregunto? No, Wendy Zul Es mejor Bueno, sí, Wendy Con mucho cariño Para todos los niños del Perú De día en noche Quisiera tomar mi tática Bravo, 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 bravo Lo que nunca le diría a mi mamá Es 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 que prefiero no responder Porque si no se va a enterar la mamá Creo que también prefiero no responder Ok, la segunda La siguiente, la siguiente La última vez que me rompieron el corazón Fue por Te lo pongo a ti Next Next Fue por Por Alguna Por algún chisme Por ¿Qué? Por Boba Bueno, a ver, vamos El peor chisme Que he escuchado de mí Ay, Camila tiene una buena Sí, una vez Una amiga mía estaba en un asado con mucha gente Y me dijo como Oye, ¿tú qué hiciste el sábado? Y yo, no, nada Estaba en la casa con mi novio Segura que no estabas en tal sitio Y yo, pues Sí, segura Es que te vieron Dándote besos Con Un juez de Masterchef Que tiene como 60 años Y está casado Y ahora todo el mundo dice que tú eres su amante Y yo ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? O sea, eso fue porque subí una historia como Ay, me encanta Masterchef Ahora somos amantes Y bueno, nunca te cocinó nada Ni siquiera Aparte es que nunca me cocino nada Exacto, por lo menos Pero oigan Les han cachado como muchos besitos Porque son muy besuconas Lo que pasó ahí Ese no es cierto O sea No es que me lo hayan cachado Es que se lo inventaron Eso lo inventaron Obvio Ok Luego Lo que menos La que menos fue querida del grupo La primera vez que se conocieron Yo Yo sé Yo sé ¿Puedo contar esa historia? Sí, porque esto, caray Bueno La que menos quisieron Que dijeron Yo soy adorada Bueno Entonces todo resulta Pero ¿por qué no le quisieron? Olga y yo estábamos en el mismo colegio En el mismo Y Cami también Pero Olga y yo estábamos en el mismo curso Y teníamos una amiga Muy amiga Sí La mejor amiga O sea, era el grupo Como las tres inseparables Eran las ¿Cómo se llama? No Nadie Bueno Bueno, y entonces Entonces ¿Qué? No, ya Entonces ella tenía Digamos, pongámosle Pepita Tenía un novio Se llama Fulanito Y entonces A nosotras nos llegó el chisme Que Juliana Estaba con Fulanito Y le había quitado el novio a Pepita Entonces nosotras como ¿Qué? Y entonces cuando llegamos Cuando llegamos Y entonces Olga y yo decíamos Como ¿Cómo vamos a mirar a Juliana? O sea ¿Qué le decimos? La odiamos La miramos mal Y fue un poco incómoda Incómodo en ese tiempo Pero después sí lo pudimos hablar Y además Juliana remató con un comentario Que en su momento Nadie entendía su sentido del humor Ah, sí Entonces terminamos de grabar el video Y fue como Oigan una foto todas El video de princesas Y Juliana nos dice Sonreamos como si fuéramos amigas Bueno, peor Bueno, bueno, bueno Yo no tenía ningún That bitch Yo no tenía ningún Como se dice Yo no tenía ninguna mala intención Detrás de ese comentario Yo genuinamente soy el ser humano Más clules que hay en este mundo O sea Yo no tengo ni idea de nada Lo hiciste sin sentir Sin pensar Exacto Lo dije como Sonreamos como si me fuéramos amigas Y todas como Y todas Y yo Y yo Yo que en ese momento No era amiga de ellas Yo que les iba a decir como No, no, no O sea No, no No en ese sentido Si no Pues nada Fue como Ok Sonrean Ok Y la última Esa la tienen que responder todas Así se pasa en el micro Ta, 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 ta Va Es Me mato Lo mato Me caso O lo gozo Ah, amo esto Ok Sí Lo gozo, lo gozo J Balvin Sebastián Yatra O Maluma Ay Oh my god Venga Juliana A quien matas Con quien te casas Y a quien gozas Ay yo sé Juliana No puedo gozarme a dos Pues Juliana no me los puedo gozar Si Maluma tiene cuatro gays ¿Tú por qué? Pues yo Yo por mí me los gozaría a los tres No, pero tienes que escoger No, tienes que escoger Sí, tienes que escoger Está fácil Está difícil Está muy Muy difícil A ver, me gozo Sí o sí me gozo a Maluma No hay nada que hacer O sea Ricura Yo siempre he dicho Que me quiero casar con J Balvin Pero no le puedo hacer eso a Sebas Es que Sebas es tan lindo Que uno No lo puede ser Sí, o sea No existe una tercera opción Como Lo dejo de Lo dejo de B-side I ghost him Ok, sí Entonces me caso con J Y gozo a Maluma Y a Fra, ya me lo No, porque no lo quiero friendzonear Eres muy churro, Sebas El mío es diferente Yo, pues obvio me gozo a Maluma Eh Mato a J Perdón Y me caso con Sebas Nos estás dejando a todos Sin la música de J Balvin ¿Qué te pasa? Vivirá nuestra memoria Y contestar con los niños Exacto Ok, me gozo a Maluma De eso no hay duda O sea, de que lo dijeron Fue como él Él se ganó esa categoría Él se ganó esa categoría Él tiene gozo Está todo Él tiene tatuado en la frente Me gozo a las ventinas Ya está Pero si él quiere también Pero ahora me confundí No sé con quién me quiero casar Y a quién quiero matar Bueno, mentira Voy a decir que me caso Con Yatra No, porque no ame a J Balvin Sino porque a mí me gustan más Los hombres que tienen una edad Parecida a la mía Y pues J Balvin ya es mucho mayor que yo Yatra tiene como 23 A mí me gusta A mí me gusta A mí no me gustan mayores Pero J te amo O sea, a J no le mato Sino que Si me toca matarlo Lo mato, lo revivo Y hacemos una colaboración juntos Te amo No estás en Game of Thrones Y tú Y yo Maluma está clarísima O sea Mañana Si quiero Ya 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 que estoy sola Ajá Te caso A mí sí A mí sí me gustan mayores Y yo tengo que decir Que yo tengo un gusto Muy específico En hombres Y es que no me gustan Tan lindos Como tan Pero en cambio Su novio era lindo Si todos tú no hubieran sido lindos Tú siempre dices eso Pero Están en esta etapa De que no los quiere lindos Ah, claro Ya está Es un sweet Sí, o sea Me gustan un poquito más rudos No tan arreglados Como la sonrisa perfecta En su rindo Sebastián No sonrisa perfecta Sí, por eso Por eso lo va a matar Bueno, la verdad es que es un gusto platicar con ustedes nuevamente Nuevamente, bienvenidas a México Que ya es una casa para ustedes Disfrútenlo estos meses que van a estar aquí Gracias Y pues para el siguiente A ver qué reto les pongo Sí De verdad Gracias a ti Por estar tan informado Por hacer preguntas Tan interesantes Siempre es refrescante Tener una entrevista así ¡Bravo! ¡Aprendan! Gracias chicas Éxito Yo soy Marco Rivero Y nos vemos en la siguiente más Y disfruten la entrevista con Ventino